Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, cómo lo hace tu ausencia Cómo te hago entender que a nadie extraño más Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender, como te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que me faltas como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, y qué más puedo hacer Para complacerte, con todo lo que te digo Cómo te hago entender, con todo lo que te digo Cómo te hago entender, con todo lo que te digo Cómo te hago entender, con cualquier más importante, con todo lo que teeme Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin tu amor Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin tu amor Merece respeto por ser debutante en el lecho Y hoy Que tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Volvió a levantarme del suelo No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde iré? No sé Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír en las extravesuras Lloraba de sentir más que una oscura No era suficiente No era suficiente Pelgarse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde iré? No sé Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Siendo amada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Y derretir Vivos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Tú vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed Toda la sed que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Vivos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados Ya tu sed Siempre te vas Te asustiando Cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Quieres Quieres a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Para hacer que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay nunca te quedas Ay nunca te quedas Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos Soy de ti En cada esquina En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más empeña En recordarte Y esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Y frente a que en nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio Lo creía nuestro amor Esos más lágrimas Que brillan al caer Y esta calle Y esta calle fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Mi deseo Y frente a que en nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De pobres luces De todos el peor Como palacio Lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas Que brillan al caer Ey él Ey yé Ey yé Ey ee No, 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 no No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Denuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso a mí Me enamoré Me enamoré De una persona idea Pero no ves Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados De la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente Y tristemente me dijiste así Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso a mí 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 Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio Casi te envidio porque a mí también Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor